Música 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 Yo te llevo De ese chico muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia La nieve y el silencio En mis noches cada noche Estabas tú Desde entonces Quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta De tu amor Comeré de tu carne Beberé de tu sangre Y por si siempre te daré Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos Y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer Querida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza Y la alegría De saber que hay un mañana Cada día Por la fe Por la esperanza Y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las pillas Y en el manso frigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta De un amigo ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho A cada instante Y en la risa de un niño Por la calle Y en la tierna caricia De mi madre ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las pillas Y en el manso frigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta De un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho A cada instante En la risa de un niño Por la calle Y en la tierna caricia De mi madre Yo me envía Amor del alma Es bonita Y lo voy a decir Yo sé que a ellos Le van a...